Muy buenas exploradores y exploradoras, aquí Farolino, el timo pepino en directo de nuevo con un vídeo de Tetocraft. Estamos aquí en nuestro mirador, un mirador que he construido para tener un punto de referencia y siempre ver la casa desde el mismo punto de vista. Y estos son los avances que hemos hecho, no sé si os gustan o no os gustan. Vamos poco a poco, esto va cogiendo forma, ni de lejos la casa está terminada todavía, falta toda la planta de arriba. Y faltan un montón de estancias, de momento solo he hecho un salón y mi habitación. Ahora me faltaría una zona de cofres, me falta una biblioteca. Hoy quiero dejar terminada la biblioteca porque ya tengo la mesa de encantamientos y entonces me interesa bastante el tema de tener la biblioteca terminada. Vale. Había pensado en la librería aquí, en esta zona de aquí. Creo que voy a tener que excavar en la montaña un poco y quiero descolgarla hacia acá. O sea, quiero que aquí haya unas escaleras que bajen y descolgarla, que vaya colgada y volada sobre esta parte de aquí. No sé si... Ahí, tengo que continuar con esto de aquí. Vale. El salón tiene que pasar a través de la zona esta negra y verse por detrás. Y... Vale. Vale, vale. Pues venga, vamos allá. Para eso vamos a necesitar mucha lana de oveja, ¿vale? La casa la estoy haciendo con lana blanca y lana negra. Por eso tiene ese color. Sé que se puede hacer con cuarzo. Eso ya lo sé. Lo que pasa es que... Bueno, de momento no he ido al nether. Voy a comer. Que me estoy muriendo de hambre. No sé si... Bueno, sé que no voy a tener suficiente lana. Entonces, haremos lo que podamos con la lana que tenemos y luego volvemos a esquilar. Aquí vais a oír... Aquí oís a mi rebaño de ovejas. Suena un poco escandalosas, pero bueno. Las queremos mucho porque nos están haciendo en la casita. Mira las... Mira las que cucas ellas. Me voy a tener que hacer otra esquiladora. A ver. Llega la hora de esquilar. Bendita peli la del silencio de los corderos, ¿eh? Pero qué poco realista. No se callan ni debajo del agua estas. Venga. A ver, fuera. Necesito más lana blanca. Bueno, se me ha roto. Era algo con lo que contaba. Otra esquiladora. Y esquilar. Pip, 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 pip. Bueno, volvemos al formato de serie de 30 minutos. Y lo que sí que iré recortando las partes que sean menos entretenidas, yo creo. O igual lo dejo todo, no lo sé. Lo que me apetezca, la verdad. Tampoco... Esta es una serie para hacer lo que me dé la gana. Inspirada en la serie más aburrida de la historia de Alex. Al que le doy las gracias por haberme metido en el mundo de Minecraft. Y bueno, pues... Pues hoy quiero hacer exactamente eso. Lo que me apetezca en cada momento. Porque ya hay un montón de cosas que se hacen sin querer. O por intentar agradar a los demás. Y yo eso... No quiero caer en eso. Si yo me meto en el mundo de YouTube. Pues va a ser para intentar pasarlo bien. Y porque yo quiera. No para darle gusto a nadie. A ver. Vale. Pues vamos a hacerlo desde aquí dentro. Voy a ampliar esta zona. De aquí. A ver. No tengo mucha lana. Sí. Bueno, hemos cogido bastante lana. Con lo cual bastante bien. Aquí. Vamos a empezar a romper cristal. Vale. Bueno. Lo único que puedo hacer es continuar con esto así. Vale. Siempre y cuando yo no me dé en la cabeza al subir. Que parece que no. Vale. Y aquí... Vamos a reponer el cristal que hemos quitado. O bueno. O podría. Podría... Podría... Voy a... Voy a poner más lana. A ver. Aquí. Aquí. Y aquí. De manera que esto pase así. A ver. Está aquí a ras. Vale. Bien. Y... ¿Cuántos para arriba? Tres o dos. Dos. Vale. Así. Perfecto. Y esto lo vamos a aprovechar para darle un giro al tema de la biblioteca. A ver. Vale. 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 Bueno. Entonces ese. Este cristal... No sé si poner cristal hasta arriba. Que esto sea negro. Bueno. Eso ya lo veré más adelante. Bueno. Vamos a empezar a quitar aquí. Vamos a empezar a preparar el terreno. Bueno. Vale. La madera se va a perder. Bueno. Me da igual. No... No es por madera. Tengo un montón. Tengo los cultivos por recoger también. Bueno. Me aburre bastante el tema de la nieve. Es un poco rollo. La verdad. No... No me lo esperaba. Cuando hice... Porque ya sé... Bueno. Para el que no lo sepa. Yo soy muy noob en esto de Minecraft. Bueno. Supongo que si estáis viendo este vídeo. Será que... Que todos lo sabéis. Porque seguís la serie. O habéis visto algún episodio ya. Vale. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuánto espacio voy a necesitar? ¿Y cuánto quiero bajar? Y sobre todo. ¿Me quiero pegar aquí? ¿O prefiero hacerlo por aquí? Yo creo que prefiero hacerlo por aquí. A ver. Voy a dormir. Antes de que aparezcan mobs. A ver. No sé si es de noche ya. Sí. Dormimos y ahora seguimos. Buenos días por la mañana. Es el día de la marmota. Me parece que fue ayer. A ver. Vale. Esa expresión del día de la marmota es de la peli atrapado en el tiempo. Si no la habéis visto. Os la aconsejo un montón. Bill Murray. El puto amo. A ver. A ver. Vamos a ver. Como sabéis. Si seguís la serie. La idea de ella. Es respetar al máximo la montaña. ¿Vale? Entonces. Aquí. Podemos hacer como que muerde la montaña este cuerpo nuevo que vamos a sacar. Y que además va a estar separado. Va a estar separado de esto. Que habíamos hecho. A ver. Vale. Vale. Pues quitando esto ya podemos empezar. ¿Vale? Me encanta la lana que se rompe facilísimamente con cualquier material que tienes. Y la verdad es que es comodísimo eso. A ver. Vamos a bajar un poquito más aquí. Vale. Y vamos a empezar con nuestra biblioteca. Vale. Esto va a ser así. Voy a hacer un bloque más. Vale. Vale. Y ahora ya es mucho más cómodo. Ahora ya ha pasado lo más difícil. Porque ahora podemos venirnos aquí. Y construir desde aquí lo que queramos. Sin resbocarnos pulsando el shift. Vale. Esto. Así. Pam. 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 Vale. Si voy a poner la mesa de encantamiento y las librerías. Creo que voy a necesitar más espacio. Que este que estoy haciendo. ¿Vale? O sea que a lo mejor ahora ampliamos esto. Un poquito. Hacia allá. A ver. Ya sabéis que todo lo que construyo quiero que mantenga una lógica constructiva. Es decir, que no haya cosas que vuelen 15 metros sin ningún apoyo y ese tipo de cosas. Lo que pasa es que las estructuras de tipo caja como esta que estamos construyendo hay muchas maneras de hacer para que haga un voladizo y se pueda hacer en realidad. Una de ellas es colgarlas. Una de ellas es colgarlas. Las puedes colgar. Y digamos que las vigas irían por la parte del techo. Y funciona muy bien. O sea, eso no hay ningún problema constructivamente hablando. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver. Desde aquí. Desde abajo. Hay una ventanita ahí. No sé si la habéis visto. A ver. Es importante ver también cómo va a ir quedando esto. ¿Vale? Entonces. Esto aquí. Y esto aquí. Vale. Yo creo que sí. Creo que así está bien. Lo que pasa es que luego hay que ver cómo queda esto por debajo. Bueno. Eso lo veré luego. Vamos por aquí. A ver. Vale. No sé muy bien el espacio que voy a necesitar para las bibliotecas. Pero si esto va a ser muro. Vale. Digamos. Uf. Me estoy quedando sin lana. Hay que ir a esquilar otra vez. Si esto va a ser muro. Así. Vale. No me gusta una cosa. Esta habitación. Igual. Le abrimos una fisura en todo el alrededor. ¿Vale? Para que no sea solo una caja. Bueno. Eso ya lo veré. Vamos a ver. Esto es. Eso es lo que no me gustaba. ¿Veis? Que se vea por debajo las escaleras. Pero bueno. Creo que lo sabremos arreglar. Vamos a ver. Para los que no conozcáis la casa. Es una casa en la montaña. En la que consiste en cajas colgadas. ¿Vale? La mayoría. Tenemos unas vistas privilegiadas del océano. ¿Vale? Y por este lado. Pues todo lo que hay alrededor. ¿Vale? Empezamos por esa zona de ahí. La verdad. Y he ido. Hola Edwan. ¿Qué tal? Bienvenido hombre. ¿Cuánto tiempo? Aquí viene Edwan. Un viejo conocido. Que me ha estado dando muchos consejos muy buenos. Edwan. Me estoy haciendo. Una biblioteca. ¿Vale? O sea. Quiero hacer aquí la zona de la sala de encantamientos. Y es con lo que estaba ahora. Estamos. Me había quedado sin lana. Y había bajado un poquito. Me tenéis que decir el tema de las reparaciones. ¿Vale? Me parece. No sé muy bien cómo va el tema de las reparaciones. Y. Y sé que poniendo. O sea. Por ejemplo. Si yo tengo un pico de hierro. Y quiero repararlo. Tengo que poner un lingote de hierro. Pero al final hay veces. Que. Que supongo que solo merecerá la pena. Cuando lo haces para algo que esté encantado. Porque si no. Es que tampoco le veo mucho. Mucho sentido. La verdad. A ver. Aquí os estaba diciendo. Que. Que no es el espacio que voy a necesitar. Pero esto se me. Se me queda como un poco estrecho. ¿Vale? Entonces. Mínimo. Yo creo que me gustaría tener. Un poquito más para este lado. A ver. Uno. O dos incluso. Yo creo que dos. Y como no tengo problemas de espacio. Voy a hacer que esta. Este elemento que estoy haciendo aquí. Vaya mordido en la montaña. Es decir que. Aunque tenga que hacerlo un poco artificialmente luego. Va a ser la montaña. La que muerda. Esta pastilla. Que estamos creando ahora. ¿Vale? Vamos a ver. No sé si me estáis entendiendo. Pero yo creo que cuando empiece a hacerlo. Y cuando. Sobre todo. Perdón. Cuando la terminemos. Lo entenderéis perfectamente. Yo creo que puede quedar. Bastante. Bastante bien. Así. ¿Vale? Bueno. Ahora. Todo esto de aquí abajo. No me preocupa. Porque. Primero. Que es como estaba la montaña. ¿Vale? O sea que. Que si no. Está todo lo bien que podría estar. No es culpa nuestra. Es de la. Madre naturaleza. Y. Y voy a quitar. Voy a quitar. Una fila. De escaleras. ¿Vale? Para hacerlo. Un poquito más. Monumental. Digamos. Que tenga la sensación. Un poco. De que esa escalera. Está enmarcada. ¿Vale? Vale. Esta aquí. Esta aquí. Esta aquí. Y esta aquí. Vale. ¿Ahí debajo había un bloque? No. Vale. Pues aquí tampoco. Vale. Perfecto. Por ahora. Bien. Lo único que hay por debajo. Le tendré que meter escaleras. O un bloque blanco. Vamos a ver. Esto la verdad es que me estaba viniendo. De perlas. Voy a quitar estas escaleras. Que no me hacen ninguna función. Porque no se van a ver desde ningún lado. Y además es que prefiero que no se vean. Y vamos a meter bloques blancos. Aquí también. ¿Vale? Vale. De manera que esto queda bastante, bastante correcto. Vamos a dormir. La habitación. Le he puesto una moqueta. Bueno. Todo esto no es definitivo. Solo. Mira. El sol. Dice Dawn. Que no merece la pena repararlo. Solo con cosas de diamante. Y que estén encantados. Bueno. Ya tengo un pico de diamante. Lo que pasa es que de momento solo lo he usado para conseguir la obsidiana. Y... Y nada más. Con lo cual. Bueno. Pues... Pues de momento no me ha sido muy útil. Vale. Voy a picar uno más hacia la izquierda. ¿Vale? Para mantener la simetría de la habitación. Vamos a picar uno más aquí. Vale. Y de alto. De alto tengo que ver cuánto la vamos a hacer de alto. Perfecto. Edwam. Tú que sabes de este tema. A ver si me puedes ayudar con el tema de las librerías. ¿Vale? ¿Cuántas librerías tengo que hacer en la zona de... Uy. Esto. Esto. Esto es un poco... Bueno. No está mal. No pasa nada. ¿Cuántas librerías tengo que hacer en la zona de encantamientos? A ver si me lo puedes decir. Cuando lo leas. Cuando lo oigas. Porque sabéis que el Twitch va con un poquito de delay. No sé cuánto. No sé si 15 segundos. Porque yo no lo estoy viendo. ¿Vale? Entonces. Es por eso que muchas veces os pregunto cosas. Que a lo mejor ya me habéis contestado. Pero. Yo no lo sé. Porque no las he oído todavía. No las he leído todavía. Para la biblioteca. Es de 5 por 5. Vale. Pues a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No. 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vale. Pues yo lo voy a hacer de 6 por 1. 1, 2, 3, 4 y 5. Vale. Pero estos dos quiero dejarlos libres. 1, 2, 3, 4 y 5. Vale. Pues hay que ampliar esto. 2. Más saliendo hacia afuera. A ver cómo queda desde aquí. Bueno. La montaña la quiero luego arreglar un poquito para que sea más. Y por aquí tenemos que hacer unos apoyos. ¿Vale? Esto está volando demasiado. ¿Vale? Entonces seguramente toda esta parte la haga negra. De la vuelta para aquí para arriba. Luego da la vuelta por detrás y abraza la parte detrás de la casa. Luego os lo enseño desde el mirador. Que creo que está quedando muy bien. A ver. Vamos a ver. Por cierto, los que no seáis del canal, os invito a que os suscribáis porque haré directos bastante a menudo. ¿Vale? Perfectamente. Depende. Depende. Lo que me apetezca. Ya os diré. De momento, como lo tengo hecho aquí. Pues ya está. Habíamos dicho que íbamos a ampliar 2. ¿Vale? Pues venga. Vamos a ampliar 2. 1. 1. Pam, 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 y pam. Y 2. Es un rollo... El próximo día os prometo tener 200 o 300 de lana preparados para no tener problemas en el tema de la construcción. ¿Vale? Vamos a esperar que se haga de noche. Vamos a ir a... Bueno, es que en cambio mirad lana negra, la cantidad de ella que tenemos. Bueno, voy a poner... Voy a hacer una alfombra gris. ¿Vale? Estoy decorando las habitaciones que ya tengo más o menos preparadas con alfombra gris, que la tengo aquí. ¿Veis? Y aquí tengo más grey wool. Voy a hacer más. Era... Vamos a ver. Eso es. 5. Yo creo que con esto... Vale. 21. Suficiente. Y... Vamos a ver. Luego supongo que no podré poner las estanterías encima de la moqueta. No me importa. ¿Vale? Luego lo quitaré. 2, 3, 4... Bueno, me habías dicho 5x5. El mío es de 6. Pero como voy a poner las estanterías ahí en el borde... Pues... ¡Eh! La alfombra voladora. Vale. Muy bien. Así. Y... Me da un poco de grima que no pueda poner la biblioteca justo en el medio de la habitación. Me da un poco de yuyu. No me gusta. A ver... Muchas gracias, Edu. Yo creo que está quedando bien. Mira, he metido cosas nuevas. ¿Vale? Esta es lo que os digo de la serpiente que da la vuelta y viene por aquí. Ahora, desde lejos, la veréis mejor. De todas maneras, si me seguís en Twitch, subí una foto ayer o esta mañana he subido una foto. He puesto esto, ¿vale? A modo de estructura que sujeta este cuerpo de aquí. Y creo que queda bastante bien el tema de hacerlo en negro. ¿Vale? Yo creo que queda bien. Si tenéis cualquier sugerencia, cosas que se os ocurran... Hola, Luis. Bienvenido. Espero que te diviertas. Si tenéis cosas que se os vayan ocurriendo, sugerencias o lo que sea, me lo vais diciendo, ¿vale? Porque me ayuda un montón. A ver... Bueno, esto lo tendré que tapar luego, ¿vale? Y todo este suelo lo tendremos que poner de lana también. La diferenciación de espacios la haremos con moqueta, ¿vale? Tengo que hacer también... Tengo que hacer tantas cosas. Pero bueno, tengo infinito tiempo porque no me he puesto un periodo. Muchas gracias, Luis. Me alegro que te guste la casa. Ahora ya verás desde fuera te va a gustar más, yo creo. Vamos a la búsqueda y captura de lana. De lana de oveja blanca. Que la pillamos aquí en nuestro harén de ovejas. Y a pillar lava y a enseñaros la casa desde lejos. No os mováis porque va a ser un momento. Y poco más. Bueno, pues esta es la casa, ¿vale? Esto es como va. Esa es mi habitación. Si la veis, este es el salón. Esta es la parte que va por debajo de la habitación que da a la zona de la cocina y ese tipo de cosas. Y a ver, un momento. Y ahora os la enseñaré desde el otro lado. Todavía falta una sala más en este lado, ¿vale? Que irá a continuación de la serpiente en esta parte de aquí. Y quiero cambiar eso de madera que veis ahí, ¿vale? Eso quiero cambiarlo. Y seguramente vamos a hacer como que... Como unas patas de araña que muerden así la montaña y vuela por aquí. Vale. Bien. Me gusta lo del cuerpo que pasa a través de la parte negra. Solo el agua es infinita. Vale. Gracias, Segu. Pues tampoco he conseguido hacer agua infinita. Bueno. Ya me explicarás cómo hacerlo. Tengo muchas cosas que aprender. Esto yo creo que está quedando bien. La parte de la biblioteca. Me gusta ir sacando estancias hacia este lado de la casa. Y me dan bastante asquete esta zona de madera de los cultivos. La quiero cambiar. Pero ya. Seguramente eso lo voy a hacer en el siguiente episodio. O igual lo hago entre episodio y episodio. Para que no lo tengáis que comer. Porque es muy tedioso y no aporta nada nuevo. ¿Vale? Es simplemente cambiar la madera que hay. Por lana. ¿Vale? Venga. Vamos para allá. Con nuestra lava. Lo que os contaba antes. Quiero hacer el siguiente episodio. De. Muchas gracias, Luis. Por los elogios. El siguiente episodio. Que haga con suscriptores. Seguramente lo haré con Eduard. Si le apetece. Y nos vamos a ir de aventuras. ¿Vale? Vamos a buscar una casa de brujas. Y vamos a intentar hacer una trampa para brujas. Para eso creo que tengo que encontrar una zona de selva. Que no he visto. Porque no he investigado suficiente a mi alrededor. Y me dirá Eduard por Twitter los materiales que vamos a necesitar. Y yo intentaré tenerlos preparados. ¿Esto qué coño es? ¿Alguien se ha metido en el servidor y ha hecho esto? ¿Qué es esto? ¿Estoy yo solo? ¿Qué cojones es esto? ¿Vosotros sabéis qué es esto? Perfecto, Luis. Pues podemos ir los tres. Eso ya lo veremos. ¿Me podéis explicar qué es esto que ha aparecido aquí? No sé qué es. ¿Y por qué aparecen aquí volando? Ahora mismo estoy alucinando, la verdad. No sé qué es esto. No sé de dónde han salido. Y no sé... Vamos, es que hemos estado fuera muy poco tiempo. Bueno, lo vamos a ir dejando ya. La verdad. A ver. Bueno, voy a completar la librería. Vamos a dormir. Completo la librería y lo vamos a ir dejando ya. Que este episodio se nos está yendo de las manos. Me encanta este juego y puedo echarle horas, horas, horas. Pues sí, ya sé que no... O sea, ya me extrañaba a mí, pero no sé. No le he dado la IP a nadie, la verdad. Lo único que tiene la IP es Asgardo y no creo que me haya trolleado, la verdad. Espero que no. Si no me va a oír. Igual se está descojonando ahora mismo. Me está oyendo y está diciendo, este tío es un paquete. Que alucinas. Aquí hay que hacer algo, claro. Vamos a ver. Esto sí. No. Voy a ponerle... A ver. A ver. Vale. Así está mejor. Esto así. Y ahora, pues hombre, mínimo que podamos pasar, ¿no? Vamos a poner... Vamos a continuar con esto así. Y esto... Aquí ya es muy alto. En la actualización estás... No sé qué se refiere a eso. ¿En qué... Snapshot? 1.4... 1.8, la última. No sé. Supongo. Empecé hace una semana. Pues... Pues he estado jugando. Tal cual. Me instalé el Minecraft que... Que no lo tenía. Y... Y... Y nada. Me puse a jugar, tal cual. No me preocupé de más, la verdad. No sé... No sé en qué versión estoy, ni nada. ¿Cómo se hace? Bueno, a lo mejor con F3 lo podéis ver. No lo sé. Lo que sí que os puedo dar es la SID para que si queréis jugar o si os interesa jugar en el mismo mapa en el que estoy yo. Y podéis hacer vuestras propias construcciones. Si os apetece eso, eso sí lo puedo hacer. Creo que lo he hecho... A ver... 1.8.1 Dice Edwam. Mi inestimable ayudante Edwam que me resuelve todas mis dudas. Le voy a hacer una estatua. Voy a hacer la estatua de Edwam allá arriba. A ver... Sé que me falta un bloque ahí. Lo pondré luego. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si me faltan dos... Pues a ver si puedo subir por aquí. Sí. Me como la lana, señores. Me la como. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vale. Bueno. Para acordarme... Voy a quitar esto. Vamos a poner eso y eso. Y voy a ir a por la mesa de encantamientos. Tengo que ver si esta habitación la hacemos un pixel más para allá. Bueno, pixel entre comillas. A lo mejor la agrando una para allá. ¿Qué opináis? Para que nos quede la librería en el medio. Perdón. Y poder hacer la simétrica. Yo creo que puede quedar bien. A ver. Vamos a poner cristal. Y lana negra. Vale. La lana negra la vamos a poner aquí. O aquí. ¿Le damos 1 o 2 de profundidad? 1. Porque si no vamos a perder todas las vistas. No vamos a ver nada para allá. Si le pongo 2, me vengo aquí y veis, ya no se vería casi nada. Desde aquí todavía vemos bastante. Aquí en la montaña de enfrente también voy a hacer cosas. Tengo muchísimo tiempo por delante. ¿Qué hago? ¿Paneles o cristal? A ver. Voy a ver cómo quedó esto. Mejor cristal. Vale. Estoy escaso de arena, ¿vale? Entonces tengo que pillar arena. Oh, se ha congelado esto. Bueno. Ahí poniéndole un bloque encima me han dicho que sé. Esto no me gusta. Esto no me gusta en nada. Son pijadas. Estas cosas son pijadas mías. Pero me importan bastante, ¿vale? O sea, cuando tú vas bajando una escalera no puedes encontrarte en mitad de la pared de un tipo y mitad de otro. Luego todo este techo de piedra va a ir fuera también. También ya he perdido el hilo de lo que estaba haciendo para variar esto, ¿vale? Pam, pam, vale. Vale. Una más o una menos. Una menos no puede ser, Edouan, porque si le hacemos una menos las estanterías van a quedar muy apretujado todo. Así que será una más, ¿vale? La haremos en el próximo episodio. Eso sí lo ampliaré en el próximo episodio. ¿Vale? Para que la gente vaya viendo un poquito tal. Pues nada. Voy a ir al refugio. Que siempre me gusta acabar el episodio donde lo hemos empezado. Los que juguéis al LOL, al League of Legends, tenéis en mi Twitter un concurso que hago mañana a las 5 de la tarde hora en España. Para los que sean followers de Twitter y del canal de YouTube. ¿Vale? Sortearé 3620 puntos Riot Points. Pues esto es todo. No os olvidéis darle follow y like, que ayuda muchísimo. Dejadme vuestras dudas y consejos en los comentarios o en Twitter. Un saludo y nos vemos.